Bienvenidos a nuestro desayuno virtual. Gracias por acompañarnos. Este es un sistema de división artificial que compró CPI en el año 95, siglo pasado. Hoy, 2021, lo mismo y mucho más lo hacemos con este pequeño a un cuarto del costo de este otro grandote. Este es un ejemplo de cómo evolucionó la tecnología en los últimos 25 años y del mismo modo evolucionó CPI. Hola, soy Carlos Neves, responsable de Humble Automation en América Latina. Hoy en día, contamos con recursos tecnológicos como nunca antes en la historia. Para ello, contamos con un equipo de trabajo de especialistas en cada área, para ensayar soluciones de pick and place, primario y secundario. El CPI tiene una larga trayectoria. Llevamos juntos más de 20 años. CPI son nuestros ojos en el mercado argentino. Si somos lo que somos en Argentina, es gracias a CPI. Esta unidad de negocios comprende todos los productos y soluciones de la marca alemana by Müller. Desde CPI, contamos con una serie de soluciones específicas diseñadas para acompañar a nuestros clientes y socios tecnológicos en este campo. Estamos felices de que nos acompañen hoy y estamos muy emocionados de introducir a nuestro partner para Argentina, CPI. Arstall es una empresa de 145 años, con sede en Alemania y con sede en varios otros países. CPI tiene la representación exclusiva. En el año 2009 realizamos nuestra primera evaluación de riesgo y hoy superamos las 400 en más de 30 clientes. Quiero contarles que hace aproximadamente un año y medio en CPI estamos transitando un plan de transformación digital. Incorporamos un mega menú bien gráfico y visual que permite al usuario de un pantallazo acceder a todas las secciones del sitio y conocer todos los productos, servicios y soluciones que CPI tiene para ofrecer. El curso está orientado a vendedores con una clara vocación técnica. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles el CPI Store, que es nuestra tienda digital que busca atender y generar demanda de nuestros productos. La idea fundamental es darles autonomía, en la gestión cotidiana y poder agilizar los procesos diarios y hacerlos más efectivos. Y dejarlos en el cierre con un mensaje a cargo de los socios fundadores. Yo me despido con un hasta la próxima y muchas gracias. CPI 4.0 es el resultado de la adaptación de la empresa llevada a cabo por el empuje de la joven y experimentada conducción del actual directorio. Pronto va a ser 37 años que comenzamos con este desafío. Una vez más, muchas gracias por confiar en nosotros y sigamos creciendo juntos.